hola miren aquí voy ya de viaje en la bicicleta a ver qué tal nos va este camino esperemos ver que nos vaya bien voy a agarrar el camino recto acá para el río y esperemos que ahí sí se vaya bien carlos vamos a ver y no hay un poquito de bajada no más de velocidad porque siento que voy muy y vamos a ver cómo nos va después de casi un año de no andar en la bicicleta hoy me vine con casco a ver qué tal se escucha porque no voy usando micrófono también pues no quiero ir muy rápido según son veinticinco minutos sin parar hasta donde voy pero yo quiero irme despacito a ver acá pues vimos que no venía carro a ver qué tal nos va a ver si no se me estalla ninguna llanta porque siento como que si van un poquito demasiado infladas las llantas aquí donde voy no es entrada de un solo sino que topa la calle pero ahí vi la otra vez que andaba caminando y que que ahí donde pega la calle puedo salir hacia el río no está tan difícil la entrada pero a ver qué pasa hay construcción según lo único que como que la mochila esta que me traje me va molestando porque se me vino para el frente a ver si no me molesta mucho es con la que salgo a caminar por más fácil de andar la otra pues no quiero sacarle las cámaras que es la otra que ando para la parte de la espalda pues a ver hasta donde aguantamos según mi idea es ir hasta el Conception Park pero ya veremos hasta donde llegamos son 5 millas alrededor de 7 y medio 8 kilómetros llevo mis luces hoy es día lunes a ver qué tal está el camino les digo acá esta calle es primera vez que la bajo acá hasta acá casi nunca paso por esta zona acá medio feo acá pues nada más tenemos que ver que no vengan carros no veo nada vamos para seguir miren ahí hay una entrada creo yo va a ser ahí a ver si no viene ninguna va a ser por acá porque no hay entrada entrada no hay pero vamos a poder no se ve nada como que tengo que ajustar el casco porque se me está yendo para enfrente si en un caso necesito lo vamos a hacer a ver qué tanto soporto he estado tengo como les digo yo pues tuve bicicleta cuando estaba joven pero solo fue como unos dos meses o seis meses no me acuerdo pero la cosa que solo aprendí a andar en bicicleta y casi no no la sacamos porque la usamos mi hermano y yo y mi hermano bueno yo aprendí me caí varias veces pero cuando mi hermano fue a andar en bicicleta se fue a estrellar en un muro y le dobló todo el eje de enfrente y así la anduvimos y bueno al final mi papá porque la había sacado al crédito cuando la cuando la como la sacó al crédito pues no la pudo pagar y resultó que la regresó entonces les digo no sé si es menos de seis meses creo que anduve en bicicleta y era una bicicleta si le decíamos semi carrera pero era era así como de carrera pero más pequeña era de 24 pero era de 22 algo así entonces recuerdo que recuerdo que entonces pues hasta aquí duró mi gusto por las bicicletas pues venían jodiendo unos perros un pollo una gallina no sé un ave agarraron como un zopilote no sé de gallina no creo que sea el año pasado dos veces la saqué lo único que pues ahí están mis videos como no estaba acostumbrado a caminar estaba más gordito entonces estaba el problema que no como estaba más gordito me costaba mucho entonces la idea hoy es ver hasta dónde llegamos ya he estado pues viendo videos de cómo de cómo usar las velocidades para poder lo más constante posible entonces lo estoy tratando de hacer muchas cosas que he leído sobre las velocidades de las bicicletas que no sabía yo ahorita lo acabo de aprender digamos también la forma de ajustarla todo eso digamos que yo he estado aprendiendo también entonces a ver si llego hasta dónde quiero llegar y a ver si al llegar regreso a ver yo La Baja Un saludo ¡Suscríbete al canal! si siento que tenemos que acomodar ciertas cosas al casco pero a ver y y y y y y La Vida ¡Vamos! y ¡Suscríbete! Ya nos llevó 12 minutos de haber salido y avancé casi lo que es 50 o 60 minutos caminando. Como hay muchas curvas hay que tener mucho cuidado. ¡Suscríbete! 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 Estamos a la mitad de camino para donde voy A ver si logramos llegar hasta el parque Vamos, casi llego Vamos, vamos, vamos Miren, es un avance Con respecto a la otra vez Que ya me había bajado acá La otra vez Acá ya me había bajado varias veces Y ahorita Ahí vamos No sé si voy a llegar exactamente hasta allá De un solo tirón Pero Vamos a hacer lo más que se pueda ¡Suscríbete! 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 La Vida de la Vida otra cosa, esta bicicleta no es de las mejores para andar en la calle son solamente para dar un paseito porque esta cuando yo la compré me costó como 70, 85 algo así, 85 dólares pero pues era lo que podía comprar ya para andar en terrenos así como acá, pues hay que comprar una buena bicicleta según recomendaciones y todo eso una mejor bicicleta, mejor en ciertos modos claro que las que conseguíamos hace muchos años, esta creo que anda al término igual de aquellas épocas que yo compraba si la yo creo que nunca compré porque no debería haber querido más que nada pues estas son como para mountain bike ya ahorita ya llegué lejos esta bicicleta digo, son 5 días aproximadamente voy a recorrer de regreso de ida y regreso otros 5 son 10 según ahorita llevo llevo varios minutos ya según son como 25 minutos los que se tardan no me dice exactamente cuánto tiempo llevo pero son como 25 minutos los que voy a recorrer y ahí descanso unos 5 o 10 minutos de allá y me regreso lo bueno que he encontrado bastante solo el camino estoy pensando en la última cuesta para llegar al parque está medio empinada a ver si no la no me aguito ahí en esa subida pero como sea ahí ya llegando estoy cerca y pues hasta ahí vamos a llegar esperemos ahí tiene una subida a ver si aquí no la riego si la hice como les digo he estado estudiando más o menos lo que es el uso de las velocidades y eso me está ayudando mucho también la teoría ya estoy viendo allá el parque ya estamos a media mía creo al menos yo creo que si se va a hacer con un esfuerzo pero la vamos a hacer es lo que más o menos camino y regreso creo que nos tardamos menos de media hora ahorita chico el tiempo que hicimos a ver que tal también tengo que calibrar los frenos bien porque estaba viendo que también los frenos como que no están bien alineados y hacen un pequeño roce con la llanta eso a mi me resta velocidad si la hicimos miren llegamos llegamos wow es un logro para mí es un logro un logro para mí que no no ¡Vamos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi llegamos! ¡Qué hacéis! Vamos a ver. ¡In Gaia! Downtown it's in the back. Downtown it's in right here. Let the sky. This way is for the Woodland Park and looking in this one. y en este lado es Woodland Park y en el downtown es Stryke ok, ok, great, thank you you're welcome you're welcome ay, pues uy, tengo que tener cuidado para arreglarme el casco porque no tengo buen equilibrio hay un kiosquito aquí adelante estaba bonito voy a llegar hasta ahí para regresarme y ahí no descansa ay, Dios madre, mi agua ay me quedo sin agua, pero llevo hielo, ahorita lecho Ahorita acomodo todo y esa es la idea de llegar ahí Allá está adelante, ya lo estoy viendo Y de ahí me regreso, pero voy a descansar un rato Y de ahí me regreso, pero voy a descansar un rato Y de ahí me regreso, pero voy a descansar un rato Bueno, miren, aquí estoy ya por llegar al kiosquito En esa bajadita, hasta ahí voy a llegar Y de ahí me regreso Voy a grabar por si me quiebro las patas Ahí donde vienen estos bikers Ya son profesional de jockey Y de ahí me regreso Y de ahí me regreso